Lleva un día un, no sé, un fraile por el campo caminando, un día de sol divino, cantan los pájaros, están las flores que han florecido, el pasto verde, y va con tres alumnos, tres chicos jóvenes, y de golpe uno de los chicos dice ¡Qué olor a podrido! Dice, tiene que haber algún animal muerto por acá porque no se puede respirar. ¡Es acá! Le dice el otro. ¡Mirá a este perro! Dice, debe llevar días de muerto porque tiene los cuábulos de sangre llenos de polvo afuera. Y el otro dice, ¡Qué espanto! Dice, mirá a los pájaros, le comieron los ojos, le salen hormigas por las órbitas. Y llega el frailecito, ve todo eso y dice ¡Qué lindos dientes tenía! O sea que en el mundo yo siempre encuentro los dientes del perro. La actriz uruguaya China Zorrilla falleció a los 92 años, luego de estar internada desde el domingo último en la Asociación Española de Montevideo, a raíz de una neumonía. La actriz tuvo una vasta trayectoria cinematográfica con participación en más de 50 películas, que incluye títulos como Señora de Nadie, de Raúl de la Torre, Los gauchos judíos, de Juan José Jucid, La tregua, de Sergio Renan, Esperando la carroza, de Alejandro Doria, y La peste, de Luis Puenzo. Además, se destacó en numerosos teleteatros y la escena la disfrutó durante cuatro décadas como actriz, directora, productora y hasta puestista de ópera. Se despidió de las tablas al cumplir 90 años con las de Enfrente, de Federico Mertens, una obra de teatro leído con la que recorrió el país. Los aviones salieron durísimos. No sé, será por el agua mineral, digo yo, esas burbujitas de gas, digo yo, no sé. Esta estúpida fue incapaz de pedir agua mineral sin gas. ¿Y yo qué sabía? No, nunca saben nada. Pero eso no es todo. Se me quemó el tuco. ¿Qué se quema? ¡La casa!